¿Qué tal amigos? Bueno, un nuevo día más, un nuevo capítulo más. Antes de nada desearos un gran fin de semana. No sé si visteis ayer en la sexta el documental en relación a Daniel Sancho y demás, estuvo bastante interesante. Bueno, realmente es lo que venimos comentando, no han dicho tampoco nada nuevo. Quizás sí hablando con un par de personas, un par de testigos, un par de hombres que estaban en la playa diciendo que ya me parece extraño, que tú te acuerdes del día, de la hora, sí, lo vi por el calla, por ahí, en fin. A las seis de la mañana me pareció extraño, en fin, que se acuerden de tanto yo casi, casi me extraña, ¿no? Pero bueno, en fin, no digo que no lleven razón, pero en fin. Están hablando ahora de la situación económica de nuevo de Silvio Bronchalo y de Rodolfo Sancho, ¿vale? Algo que, sin mencionarlo en su momento, el primer día aquel de la intervención en Tailandia, sentó bastante mal. Yo creo que lo que en peor sentó, aparte de todo lo que se está hablando del hijo, evidentemente, que bueno, habrá cosas que entenderá y otras que no, el amarillismo que se está haciendo, pero también que se hable de su hipoteca, cosas que son confidenciales, de que si debe 100.000 euros, que aunque tuviera buena situación económica, pues es verdad que se acababa de entrampar, que esto, que lo otro, que estaba reuniendo dinero, por eso no iba a Tailandia, 30 días para reunir dinero para poder ir a Tailandia, no sé, una serie de cosas tan extrañas, evidentemente que la situación económica va a empeorar, claro, si va a pasar días en Tailandia, va a trabajar menos, se la va a apañar para trabajar un pelín menos, que realmente lo que debe de hacer es trabajar más, realmente, ¿no? No lo digo yo, lo dijo Frank Cuesta, lo que va a tener ahora es que trabaja muchísimo más, porque los viajes a Tailandia, la estancia, por si tiene que pagarle a su hijo Daniel extorsiones, en fin, debe de ser ahora al contrario, pero de ahí yo que sé a que saquen estos artículos de qué dinero tienen, que cómo va a ser la ruina económica, ¿no? O algo así, en fin, vamos a ver qué dice lecturas. La situación económica de Rolfo Sancho y Silvia Bronchalo para mantener a su hijo Daniel en prisión. A ver, en un principio, mientras que no haya extorsiones, para Daniel pagarle, creo que eran 12 euros al día, creo que para ellos es un chiste, ¿no? Incluso para muchas familias, pagar 12 euros al día es un chiste, pero bueno, he dicho para muchas familias, ¿vale? No me pongáis en comentario, Enrique, qué barbaridad he dicho, he dicho que para muchas familias. Entonces, a lo que voy, eso no es tanto. Y además, ese 12 euros es opcional, que no pasa nada, que si no se los dan no pasa nada, que no es obligatorio pagar 12 euros al día, eso simplemente es si quieren darle un dinero extra para que él en el economato lo utilice, que es únicamente donde se puede usar de forma legal, él en el economato, a no ser que te extorsionen, evidentemente, en el economato para comprar en el supermercado, pues, algunas cositas de más, de más extra, ¿vale? Bueno, los padres de Daniel Sancho se enfrentan a una complicada situación económica para que la vida de su hijo en prisión sea algo más cómoda. ¿Pueden hacerse cargo? Pues vamos a ver si pueden hacerse cargo, a ver qué información nos trae lectura, ¿no? Bueno, antes de nada, vamos a reventar ese botoncito de la suscripción, el like y la campanita, mi gente. Realmente, Daniel Sancho ha pasado ya más de un mes en prisión preventiva, en cárcel, de cosa muy... Aunque, bueno, la última hora es que todavía sigue... Bueno, la última hora todavía no nos hemos enterado si ya está en la cárcel sí o sí, aparte de que haga algunas cosas con los demás presos como cantar por la mañana y demás, el himno nacional, pero realmente no sé si todavía sigue en la enfermería porque, en teoría, está teniendo un trato... Más o menos nos han dado a entender que está teniendo una especie de trato de favor, ¿no? Bueno, tras terminar su aislamiento dentro del protocolo COVID, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo sigue en la zona hospitalaria de, como decía, de este centro penitenciario mientras el jefe de la corte de CosaMuy ha asegurado que ya hay fecha exacta para la celebración de los juicios que está previsto para las primeras semanas de enero de 2024. Bueno, las informaciones son muy cambiantes, que si dentro de 14 meses, que si en enero, que si a finales de año... Yo creo que enero va a ser lo más, de todo lo que se ha dicho, lo más cercano, ¿no? Bueno, a pesar de que todavía no hay confirmación, todo apunta y va encaminado a Daniel que sea trasladado a Bank One la cárcel de máxima seguridad en la que podría cumplir condena. Además, mucho se ha hablado durante semanas sobre si el presunto asesino de Edwin Arrieta está recibiendo o no trato de favor. Esto se está hablando muchísimo. Al final hemos visto como Rodolfo Sancho, poco más que hablaba de las cárceles tailandesas y del trato que estaba teniendo, que le habían dejado más horas que al resto. No sé, yo diría que en vez de tres horas, que es el máximo que puede estar con el abogado, son cinco. Me han dejado cinco, no sé, como lo veis vosotros. El alegato que hizo para mí fue totalmente de que han llegado a un tipo de acuerdo que yo veo lógico que Rodolfo Sancho llegue al acuerdo porque al final él quiere que su hijo esté bien y hace lo que sea, ¿no? Entonces, pues, jugó a sus cartas, ¿no? Aunque ha trascendido que la dirección del centro penitenciario solo ha tomado decisiones para evitar que se haga daño tras el fuerte bajón de ánimo que sufrió a los pocos días de llegar y decían que era el protocolo a seguir, ¿no? El hecho de mirar o velar por la seguridad de todos los que entran al principio, sobre todo. Aunque durante los primeros días el estado anímico de Daniel Sancho parecía que era cada día peor. Hace unos días que Rodolfo aseguró que se había sorprendido de ver a su hijo en tan buenas condiciones. Estoy gratamente sorprendido, me he quedado tranquilo, afirmó el actor. El intérprete, tras haber podido ver y hablar con el acusado, se encontraba más en calma y con una idea más clara de que en circunstancia se encuentra el youtuber culinario y es que desde que el chef fue encarcelado a principios de agosto, el exmarido de Silvia Bronchalo no ha podido comprobar con sus propios ojos cuáles eran las condiciones en las que estaba viviendo el joven ni cuál era su estado solamente por videollamada y, claro, no es lo mismo que verlo in situ, ¿no? En persona. Durante el primer encuentro de Silvia Bronchalo y su hijo en prisión, los periodistas desplazados hasta CosaMuy explicaron que la madre de Daniel podría verle cada día y llevarle dinero para que pueda comprar un colchón mejor o mejorar su alimentación. Además, poco a poco hemos conocido que el dinero en la cárcel de Tailandia es clave para mejorar algo sus condiciones, se paga por todo. La expareja de Rodolfo, que se ha mantenido firme, muy firme con la prensa durante esta semana, ha estado ingresando unas cantidades de dinero en prisión para hacer más llevadera la situación de su hijo tal y como comentaron en el programa de verano, no es una cantidad muy alta, unos 10 euros para que viva un poco mejor. Dije 12, que bueno, 10-12 euros al día, si no recuerdo mal, al día, ¿eh? Es lo que os digo, ¿no? Un desembolso que tú digas, ¿no? Al final, a cabo del mes, pues no sé si son 300 o por ahí. Ya que ahora el foco está puesto en el gran sacrificio económico que la familia de Chez Español tendrá que hacer para mantenerle las mejores condiciones posibles dentro de la situación que se vive en una cárcel tailandesa. ¿Cómo harán frente a la carísima vida de prisiones de Tailandia los padres de Daniel Sancho? Pues vamos a ver. A esto se le suma también la clara advertencia de Frank Cuesta que tuvo, eso sí es verdad, que tuvo a su, ahora es mujer, encerrada durante años en prisión tailandesa. Las cárceles de mujeres no tienen nada que ver con la de hombre, va a tener que cumplir en Tailandia de 8 a 10 años de cárcel como mínimo. Y si quieren mantenerle las mejores condiciones posibles, se van a arruinar, decía Frank Cuesta. Las optias que recibe no las puedes comprar. Y las personas famosas o familia con dinero suelen pasarlo bastante mal. La situación económica de los padres de Daniel Sancho. La madre de Daniel Sancho se alejó del mundo de la interpretación, a diferencia de Rodolfo Sancho, al que conoció cuando ambos estudiaban y soñaban con vivir de la profesión. Sí, intérprete del Ministerio del Tiempo, se ha convertido en uno de los actores más veteranos y valorados del país. Ella tomó un camino alejado de los platos y las cámaras. De hecho, actualmente trabaja en el mundo de las finanzas, concretamente en la gestión de patrimonio y las aseguradoras. Con lo cual entendemos que, por muy bien situada que esté, pues gana lo mismo que, no sé, una persona que trabaja en una gestoría, siempre y cuando no sea suya, pues que no sea autónoma y que esté trabajando por cuenta ajena. Me imagino que tendrá un salario normal y corriente, insisto, de oficina, ¿no? Por su parte, Rodolfo Sancho ha tenido una vida acomodada gracias a su trabajo en el mundo de la televisión desde muy joven, la verdad que sí. Pero no solo eso, además, por su talento, el actor tuvo las puertas abiertas al mundo de la interpretación gracias a la dedicación de su padre, que se hizo millonario gracias a su papel de Curro Jiménez. Más allá de la fortuna y el patrimonio que el intérprete pudiera dejar a sus tres hijos, el padre de Daniel Sancho no ha dejado de trabajar desde que era muy joven y también ha amasado su propia fortuna. Series y películas de mucho éxito que le han llevado a ser uno de los más aplaudidos y esperado tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Eso sí, solo posee un único inmueble, la gran casa que tiene en Fuerteventura. Por eso digo, no sé, ¿qué debe de 100.000 euros de Fuerteventura? Bueno, bueno, si eso es confidencial, ¿cómo se sabe? Hombre, la de Cristiano Ronaldo, pues que es muy famoso y le gusta fardar de todo, pues dice, sí, me ha costado aquí millones de euros. Pero ¿100.000 euros para Rodolfo Sancho? Pagarlo en varios años, pues no sé, para él no creo que sea tan caro, ¿no? Ni que se vaya a arruinar, no sé. Yo creo que muchos que estamos viendo este vídeo estamos pagando más que 100.000 euros de hipoteca, pero bueno. En fin, la que está siendo de refugio en estos momentos dolorosos, la carísima vida en las prisiones de Tailandia, el sistema penitenciario tailandés es uno de los más temidos y más allá de la mala fama que tienen sobre los lamentables condiciones de su recluso. Se sabe que todo se mueve por dinero. Bueno, eso es en general en todas las cárceles, ¿no? Pero bueno, se puede comprar comida en el supermercado, como decía, gracias a un economato en el que todos tienen la misma cantidad de dinero, pero el problema está en que sus compañeros ya conocerán que su padre es conocido y que cuenta con mejores posibilidades que el resto. Y aquí vendía un poco el problema que decía Frank Cuesta, ¿no? De que lo vayan a extorsionar. El dinero que costará el día a día en la cárcel de Daniel en la que hay que pagar prácticamente por todo. Pero quizá la vida en la prisión ya sea la de Koh Samui o la de Bangkok, no sea el gasto del que más se tienen que preocupar, su defensa, abogados, portavoces, criminólogos. Esto es verdad que, bueno, el abogado García Martos va a ser bastante costoso, ¿no? Viajes a Tailandia, estancia en la isla, imaginarse tres personas que estuvieron allí acompañando, o sea, dos personas acompañando a Rodolfo Sancho en la estancia durante una semana, a todos gastos pagados, me imagino, en fin. Es mucho dinero que la familia de Daniel Sancho tendrá que desembolsar tras este giro tan doloroso que ha dado sus vidas de hecho cuesta, conocido como Fran de la Jungla. Habló personalmente de lo que había pasado en Tailandia con el tema económico. Tuve que gastar mucho dinero, bueno, prácticamente se tuvo que arruinar 200.000 euros. Tuvo que pagar en extorsiones en seis años y medio, ¿eh? Para todo esto, este mantenimiento de Daniel, estancias y viajes, el país asiático, quizá los padres del presunto asesino confeso tengan que hacer un esfuerzo, tirar de ahorro, pedir un crédito, trabajar en más proyectos o empleos, o tirar de amigos y familiares que les puedan echar una mano. Sin duda, una situación económica inesperada, muy complicada para los dos. Vale, más o menos, bueno, ya que habla aquí de la relación que puedan tener los padres, más o menos viene a decir que ella trabaja en la finanza, puede tener un salario seguramente, ¿no? Digo yo, ¿no? Seguramente por un salario normal, normal y corriente, un salario medio español, no atrevería a decirme, pero bueno, entre 1.400 y 2.000, ¿no? No creo que más, no sé que ella sea su propia jefa, pero bueno, dice que está trabajando para la finanza y no dice que ella tenga un negocio, ¿no? Y ya luego, pues Rodolfo Sancho sí que es verdad que, bueno, trabajo no le va a faltar seguramente. Y más si me ahora, seguramente también, porque da morbo que ahora mismo tener a Rodolfo Sancho es triste, pero es así. Ahora mismo, si te metes en Netflix, por poneros un ejemplo, las películas más vistas, te metes en los 10 primeros y hay alguna película de Rodolfo Sancho. Es decir que, una película a lo mejor de hace varios años me estoy refiriendo, es decir que es curioso, pero ahora mismo tiene la posibilidad Rodolfo Sancho de incluso ganar más dinero que antes porque su caché, lastimosamente, ha crecido. Ahora mismo, insisto, os metéis en Netflix, en cualquier plataforma digital, las películas más vistas ahora mismo o las series más vistas, está Rodolfo Sancho en las 10 primeras como poco en dos o tres series o en dos o tres películas. ¿El por qué? Bueno, el morbo de verlo, ¿no? Entonces, lo que os digo, puedo aprovechar ahí un poquito el tirón, que tenga un poco más de caché, ganar ahí un poco más de dinero, el que quizás vaya ahí perdiendo por el tema de tener que viajar a Tailandia, estancia, pagar el dinero diario a su hijo, arruinarse, no se va a arruinar, no se va a arruinar. A no ser que, oye, se venga abajo y deje de trabajar, evidentemente, y deje de tener ingresos, pero no se va a arruinar. O sea, aquí la lectura básicamente ha dicho más o menos en qué trabajan cada uno, tampoco han dicho más o menos en lo que lo van a gastar y punto, ¿no? Bueno, mi gente, aquí un poco dejando claro la base de la economía de la familia, no sé si os ha parecido muy realista o no, si más o menos podéis hacer una idea de cómo lo van a poder llevar. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.